Novena a Nuestra Señora de la Sonrisa Tercer día Por los adictos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena a Nuestra Señora de la Sonrisa Así como ayudaste a Santa Teresita a liberarse de la depresión y la tristeza, alcánzame el consuelo de tu Hijo Jesús y sáname de esta enfermedad. Pedimos con humildad y confianza la gracia que deseamos obtener. Te pido que hagas nacer en nosotros a Jesús. Así podremos vivir con alegría y saldremos adelante en medio de las dificultades de la vida. Danos fortaleza, paciencia, valentía y mucha esperanza para seguir caminando. Amén. Madre de la alegría, derrama tu consuelo en todos los que están tristes y cansados, deprimidos y desalentados. Que la hermosura de tu rostro, lleno de fuerza y de ternura, nos llene a todos de confianza, porque comprendes lo que nos pasa y somos valiosos para tu corazón materno. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Cálatas Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Señor, crucifica mis vicios y mis deseos desordenados. Sé que Tú me das la gracia y la fortaleza. Santa Teresita nos dice Estoy segura de que aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que puedan cometerse, iría con el corazón roto de arrepentimiento a echarme en brazos de Jesús, pues sé cómo ama al hijo pródigo que vuelve a él. Reflexión El hombre de hoy, a pesar de vivir rodeado de otros hombres, muchas veces se siente solo, se llena de miedos y se pone a la defensiva. Cerrado en su egoísmo, no percibe que si quiere tiene refugio en el seno maternal de María. Para gozar de la compañía protectora de Dios, es necesario tener los mismos sentimientos y disposiciones de María, que siempre fue fiel oyente del Señor. Por su perfecta obediencia y la total disponibilidad que la hizo decir sí a Dios, a pesar de no entender ni saber cabalmente la dimensión que iba a tener su pedido. Primero, engendró interiormente a Cristo, y luego lo dio a luz. Así, siguiendo el ejemplo de la Virgen, de la sonrisa, el creyente descubre que su entrega se convierte en frutos abundantes, que sus obras son las que el Señor espera de él, porque se abre generosamente a la vida y se deja llenar de Dios. De la mano maternal de María, nos dirigimos al Padre, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Depositamos en las manos de María nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día de la novena, su hermana en Cristo, Luisa Colmenares, desde la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, para servir a Dios, y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando, con amor y servicio. Amén. Amén. Amén.